Ya estamos en una de mis secciones favoritas y es dedicada a los bebés y todo lo que tiene que ver con bebés. Por eso ya llegó Luzma a platicarnos de aquella estimulación temprana que nos encanta aprender junto con nuestros niños. Y miren Ricardo tan guapo que ya llegó el día de hoy con sus botitas y muy listo para ser nuestro modelo el día de hoy. Su mami Anel, bienvenidos. Cuéntanos Luzma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con Ricardo que tiene siete meses un poquito de diferentes maneras de mecerlo para estimular el equilibrio. Vamos a colocar a nuestro bebé. Esto lo pueden hacer con su bebito desde recién nacido. Es un ejercicio que estimula el equilibrio y es muy divertido. Así que está boca arriba, vamos a tomar la muñeca y el tobillo como cuando agarran los envases de las cocas, así, al mismo tiempo. La muñeca y el tobillo. Y vamos a balancearlo completamente hacia un lado, que vea la cabecita y hacia el otro. También como voltea toda la cabecita. Eso es lo importante, que veamos que la cabecita es un lado y hacia el otro. Barquito, 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 navega despacito. Barquito, 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 barquito. únicamente tomándolo de las muñecas. ¡Ay, el solito! ¡Arriba! ¡Eso! El solito va haciendo la fuerza. ¡Y abajo! ¿Sabes qué importante es esto, Luzma? Y como dices tú, que desde bien pequeñitos, así como Ricardo, porque incluso desde recién nacidos, porque me ha tocado ver muchos bebés que hasta se asustan con cualquier movimiento. Y después las mamis dicen, oye, ¿por qué siempre está llorando en una reunión cuando hay mucho ruido, cuando hay mucho... Y todo les... Entonces nosotros mismos los estamos haciendo como asustadizos porque no los enseñamos a disfrutar de los movimientos, ¿no? Es algo tan sencillo. Y fíjate, hablando de la palabra movimiento, nosotros tenemos la frase, movimiento es igual a desarrollo. Exacto. Entonces, no nada más es acostumbrarlo a que esté en movimiento, sino a moverlo con un propósito. Que te fijas que es algo bien divertido, pero sabemos que tiene un propósito de desarrollo y de maduración. Y lo disfruta. Así es. Vamos a repetirlo para que las mamis lo sepan. Ok. Es muy fácil. Muñecas y tobillos, mamis, como regalamos los envases de las cocas. Eso. Eso. Muy bien. Y balanceamos hacia la derecha y hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien, Ricardo. Y a un lado y al otro. Y a un lado y al otro. Divierta. Muy bien. Muy bien. Y también es importante, Luzma, que cada vez que compartimos estos pequeños tips, que lo hagan con los movimientos correctos, en las posiciones correctas, para no lastimarlos. No nada más se trata de que la mami se agarre jalándole todas las partes del cuerpo.